Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura Taller de Investigación 1. Una asignatura muy importante que permitirá dotar al estudiante de los conocimientos fundamentales para que pueda elaborar su proyecto de investigación con miras a la obtención del bachiller y también el título profesional. El resultado del aprendizaje Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de sustentar un proyecto de investigación científica o tecnológica a través de la aplicación rigurosa del método científico o del método de ingeniería que consiste en el análisis de métodos de trabajo, manejo de técnicas y herramientas modernas de informática. Como les mencionaba, concluyendo la asignatura, usted para poder aprobar la asignatura debe presentar un proyecto de investigación, siendo este de nivel o de tipo básico, de tipo aplicado o de tipo tecnológico. Para ello, el asignatura está dividido en cuatro unidades. En la primera unidad, denominado Ideas y Consolidación del Tema de Investigación, se buscará que el estudiante pueda, en primer lugar, identificar un tema de investigación. Un tema que sea, sugiero yo, de su agrado, que le guste, que tenga un dominio más o menos intermedio de ese tema y que existan suficientes bases teóricas sobre ese tema. Considero que esos tres criterios son fundamentales para poder, de ahí en más, facilitar el proceso de la elaboración, en primer lugar, del proyecto de investigación. Entonces, a partir de ese tema de investigación, el estudiante podrá diseñar todas las demás estrategias, todos los demás pasos, para poder luego sustentar ante el docente la importancia, la viabilidad de su investigación. En la segunda unidad, tenemos el planteamiento del problema y la construcción del marco teórico. En este caso, lo primero que se debe realizar es la descripción de la realidad problemática. A partir de ello, se formulará la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación deberá tener también sus objetivos de investigación, así como la justificación de la investigación que se desea desarrollar. Teniendo eso, habrá que construir el marco teórico. El marco teórico está compuesto por tres elementos básicos. Los antecedentes, las bases teóricas y la definición de términos básicos. Los antecedentes vienen a ser investigaciones anteriores, similares a las que deseas realizar. Estos todavía se van a organizar como antecedentes internacionales, antecedentes nacionales y antecedentes locales. Luego de los antecedentes, habrá que elaborar las bases teóricas, que son el fundamento teórico de la investigación. Esto lo vamos a obtener en los libros. A partir de libros, incluso algunos clásicos, tomando como referencia a diversos autores, se construirá el marco teórico que estará relacionado directamente con el problema de investigación, con el objetivo de investigación. Es decir, con las variables que vamos a medir al momento de hacer los resultados o la contrastación de las hipótesis. Entonces, el marco teórico tiene antecedentes, tiene bases teóricas relacionadas con la variable de investigación y tiene definición de términos básicos, que está relacionado con todas las palabras que se utilizaron dentro de la formulación del proyecto y que tal vez no tengan un uso común para todas las personas que puedan leer este proyecto. En el capítulo 3, se formulará la hipótesis, se identificará y se operacionalizarán las variables. Asimismo, se construirá la metodología. Entonces, la hipótesis viene a ser una respuesta a la pregunta de investigación que se formuló en la unidad anterior. Como decíamos, las variables son un elemento muy importante para construir el marco teórico y las variables deberán estar inmersos tanto en el problema, en los objetivos y en las hipótesis. En esta tercera unidad, lo que se hace es descomponer las variables en dimensiones, en indicadores, para que puedan ser susceptibles de ser medidos. Y la metodología viene a ser el camino que el investigador diseñará o trazará para poder llevar a cabo su investigación. Finalmente, en la unidad 4, se complementará el proyecto con dos elementos muy importantes, como son el cronograma de trabajo y el presupuesto. Adicionalmente a ello, también se realizarán las referencias bibliográficas. El cronograma de trabajo debe ser lo más realista posible. Como quiera que el proyecto de investigación probablemente les va a servir para obtener el bachiller, entonces sugiero que un cronograma de la investigación no sea superior a un año. Que la investigación lo puedas realizar a lo máximo en un año, para que puedas obtener tu bachiller de manera inmediata también. Asimismo, el presupuesto debe ser lo más realista posible y que sea un presupuesto que lo puedas manejar, que te permita ejecutar la investigación. En las referencias bibliográficas utilizaremos el estilo ISO 690 para hacer el listado de todos los autores que fueron citados en la elaboración o en la redacción del proyecto de investigación. Finalizamos esta unidad con la sustentación del proyecto. ¿Cómo va a ser la evaluación? Bien. En primer lugar, se va a tener una evaluación de diagnóstico. En este caso, una prueba objetiva para ver los conocimientos que traen los estudiantes, teniendo en cuenta que ya llevaron asignaturas anteriores como metodología de la investigación. Luego de esta evaluación de entrada, que no va a incidir en la nota de la asignatura, pero que sí nos va a servir como un referente para poder ir dosificando los conceptos, los conocimientos que se va a vertir. Luego de ello, vendrá el consolidado 1 y la evaluación parcial, el consolidado 2 y la evaluación final. Consolidado 1 y consolidado 2 tienen la misma forma de evaluación. Vamos a tener una lista de cotejo, ficha de observación, para ir viendo, sobre todo, los avances del proyecto. No va a haber, en este caso, pruebas objetivas. No se va a tomar examen, si queremos llamarlo así, sino que más bien vamos a evaluar el avance del proyecto. Vamos a aplicar la metodología basada en proyectos. Entonces, para ello necesito ir observando cuál es el comportamiento, o cómo van avanzando, y a partir de una lista de cotejo, iremos verificando que todos los elementos que se van desarrollando en clase estén cumpliendo también en su proyecto. Igual, en la evaluación parcial, será la entrega hasta la unidad 2, hasta las bases teóricas, el avance del proyecto, hasta las bases teóricas o marco teórico. Y en el consolidado 2, de manera similar al consolidado 1, se irá evaluando los avances. La evaluación final va a implicar evaluar, a partir de una rúbrica, todo el proyecto, así como también la sustentación de ese proyecto. Bueno, la fórmula para obtener el promedio la tienen, que es ya conocida en la mayoría de las asignaturas. Dicho esto, dejamos para ustedes esta pregunta, para que puedan ir analizando, puedan ir, si se quiere, buscando algún tipo de investigación, que les va a permitir, de repente, realizar con éxito y poder lograr el bachiller o el título en el tiempo más fácil posible o más rápido posible. ¿Cuál es la importancia de la investigación tecnológica en el desarrollo de la sociedad? Si no habría investigación tecnológica, habría desarrollo de la sociedad. Cuanto más investigación tecnológica se lleva a cabo, se desarrolla más la sociedad. Los dejo para que puedan ir pensando y analizando. Bien, muchas gracias. Los espero en las sesiones de clase.